Lo atordiste, Nefesa. Eres una gran luchadora. Sí, tú sí que eres de las mías. No los dejaría vivos, pero los necesito. Me entregarán a mi esposa y a mi hijo, y por supuesto a Tahir, porque Tahir es importante. Es muy importante. Sí, ¿alguna otra orden? No es una orden, es un trato. Suéltenlos. Son libres de irse, muchachos. Tráiganme a su hermano pequeño, y yo me ocuparé del mayor. Eres un maldito. No te daremos a tu esposa. Señor Mustafa, ya hemos pasado por esto. Recuperaré a mi esposa y a mi hijo, pero Tahir sufrirá las consecuencias. No te darmos la pena. No te darmos la pena. Gracias.